Un pinchazo en la rueda Me llegué a asustarme Veníamos como a 30 km por hora Así como muy poco porque se habían detenido antes para llegar a la rueda Estuvimos una hora y media parados No me llegué tan tarde El Mario del Pelón El Mario del Pelón ¿Será Button? ¿Será Button ah? Estamos comentando Arti24 y yo Y negro aquí A seca No existía otra si me salve de los números Ah no, no check button No check button, me van al tiro El Mario del Pelón no es malo Pero me sorprende Yo pensé que iba a tirar ahí Si, el Swagga y el supporto impecable Outdrop, 70% 84% acumulando el Kennel Uy, el 2 frame El Kennel es bastante sólido Tenemos Down Smash para Pelón Bastante sólido Llamas Outdrop a Oper No acaso conectar 90% Ya acumulando a Kennel Bastante sólido la verdad Un Force Match ahí Poniciando el escudo, 103% Pelón Un poquito Un poquito contra la cuerda No estaba Pero las ladders de Mario Uy, fallo lo otro Uy, el App Smash Uy, casi casi Igual, respetable la decisión Si estuvieran con lo mismo Esto estaría muy bien Pero Pelón no me está acá abajo entero Uy, casi casi Backthrow 21% Si le tira Si le tira refleja el agua Uuuu, no creo que no es necesario Pero bueno, parte de la acción Y yo te voy a comentar, no sé si el agua El reflecte de Wolf refleja el agua Creo que refleja sólo una parte No creo, no estoy muy seguro Porque no diste esa interacción Ya tenemos Backthrow por parte de Kennel Acumulando el segundo stock Uy, es el best match Tradió con el Nair creo Tradió bastante bien Tenemos Upthrow, W Upper Backthrow Backthrow Uy, el Nair Te da fuego ahí para tratar de volver a entrar Volver a... A ver Uy Pero es bastante sólido, eh 74% 48% A ver, el Nair que veo Ahora tú y el Backthrow Si, si, si Quise Backthrow Es muy fuerte Estaba en el borde 74% estaba Si no me equivoco Si iba a la primera partida Aquí es bastante sólido Pero un poquito... No sé si... No cegado Pero estaba muy contra las cuerdas Quien estaba haciendo Demasiada presión a ese Mario No le estaba dando chance Para poder tratar de entrar Con algún combo Y la... Si, porque las opciones de Mario Para entrar para el combo Es un grabo con algún aéreo Si, es como menos complicado Si, es como menos complicado Si, y yo creo que Como se sabía el matchup también Eh... Sabía que... Que cosa no tenía que comprarle Eh... Va a mantener Mario por ese Ah... No, porque... Yo no lo vi tan incómodo Simplemente lo vi muy atrás Igual yo creo que no va a... Ay, porque quizás ese Downsmatch Puede alcanzar a punichar el... A vida este Si seguro Mmm... O puede que el matchup con Ice Le incomode Si, quizás no le... No se sienta cómodo la verdad Pero no... El Downer fuera de escudo 36% Bastante sólido Después de ese Downer A mi Backer también Si... Hay una pequeña ventaja Por parte del león Pero que se... Se extingue... Muy rápido Si, si... No, no le da... No le da tiempo Si, no... Mmm... Pero igual van muy even Esta... Creo que esta mucho más even Que la anterior Uy... Es que... En este caso... Es como simple Pero impecable Pero acumula porcentaje Es bastante sólido Y le da la posición en The Stage Backthrow No... Uy... Lo buscó Backer... No es suficiente No... Para jugar bastante abajo General para... Dar un posible oponismo Osea... Zafarse del agua Y más que nada del agua Igual creo que el Dash Attack Como lo hizo en la partida anterior Puede ser 2 frame Pero... Buena conversión con ese Reflect Affair El Outmatch fuera de escudo Cayera bastante rápido General está cayendo Mucho con el Negra encima de... Perdón Si... Y... Uuuu... Worse match A round match Y la escasa por hinchar Lamentablemente Y... Fave... Lo mandó... No creo que fue mal DI Pero... Yo creo que Pelor no se lo esperaba Que eso se lo había esperado Oper... 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 Bueno, le compro el Dodge Oper... Se lo quería llevar a la plataforma Ya pero... Si quitas... Si quitas el Stock rápido No está tan atrás Y ya bueno... Está un poco atrás Ya está un poco atrás Después de Downsmatch Worse match Un Downsmatch Muy avaricioso Hay que estar tratando de leer la entrada Por arriba Ay... El Outsmatch cargado le leyó el SpotBot Ay... Es más o menos difícil tratar de ver esa opción Si... Mixé ahí la entrada de Kennet con SSID Outsmatch Y... Suficiente 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 acá en suficiencia Igual lo cargó harto el Kennet Si... Lo cargó bastante suficiente Había quedado lag después de esa push En esta partida igual el pelón se lo nota un poco más como... No tan acorralado pero el Kennet No sé si mixió harto o la... O sea... Ese... Force match a Downsmatch Yo creo que el pelón no se lo esperaba Y el otro... Porque el otro que hubo se murió Fue de un bugger por las lags Porque las lags... Si... El primer Stock Igual yo creo que el pelón No sé de qué tan cómodo estaba Pero... Ahora se vio mejor Se vio mejor que la primera partida El primer Stock Y el segundo estaban piola Pero luego se... Se fue callando Haga poco Ahora que cambia Ike por ese Ahí No puede retirar esta incendioación en 3-2 O va a ser un 3-0 para el Kennet Fueron a... A la misma etapa a Down City Mantienen etapa nomás La misma etapa, lo más probable Yo creo que baneó la tri... Plataforma y Smashfit Me parece Por eso sería lo mejor Para banearle a Aki y Man's Bombo Pero Pelón no se quiere quedar atrás Pero Kennet no quiere soltar la ventaja Si El Neira a Efe El Neira a Efe Espereir Eh... Ahora... Si... Un poquito más sólido Si... No... O sea... Creo que está como... La misma posición que... La partida anterior del primer Stock Un poco de ventaja de él... De Stage Tap Throw Misera ahí lo más probable Es que hubiera esperado incluso con este Team El Neira a Bagger Buen combo Nada de Bagger suficiente No, no suficiente al 28% Lo vuelve a ganar B Si... El Fade le dio muy bien al salto Ojo Uy... No, no... Cargaba quizá un poquito más O que estaba... De hecho... Ese... 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 Neir... Neir... Uppert... Uy... Casi se hace la Machine... Neir Bagger... Neir Bagger... Casi la Machine... Perdón... Pero está en 0 todavía... Estaba en 0... Neir... a sacar de un combo 24 de un combo tiene fue bueno bueno por parte de bastante solido que no le compra mucho la verdad y está bastante ventaja porcentaje y ese bagger que lamentablemente le conecta